Efectivamente, ya una vez haciéndonos cargo con el nuevo secretario, don José Manuel Ramos Peláez, y mi persona como director de Seguridad Ciudadana y Defensa Social, estamos reglamentando lo que es específico y lo que norma la ley. La ley 259 de expendido de bebidas alcohólicas es clara, y nosotros como gobierno municipal estamos para cumplir y reglamentar. Los fines de semana se están haciendo batidas sorpresas en coordinación con el Comando de Frontera Policial y sus unidades operativas. Y como gobierno municipal, de igual manera, vamos con lo que son la Guardia Municipal, lo que son la Defensoría de la Niñez, por si se encuentran menores consumiendo bebidas alcohólicas en estos locales, como gobierno municipal, como dirección, vamos a ser duros en esta situación. El anterior fin de semana se realizó una batida, y como le decimos, ahora las batidas van a ser sorpresas. Este último fin de semana se pudo clausurar alrededor de siete, siete rocolas, las cuales diferentes estaban infringiendo la reglamentación. Hablamos de horario de atención, hablamos de rocolas que no tienen licencia de funcionamiento, o en todo caso, lo tienen pero lo están utilizando, o lo están mal utilizando. Por ejemplo, tienen licencia de funcionamiento para comedor, pero ¿qué hacen? En su comedor están rocolas, están funcionamiento a altas horas de la noche y no. ¿Y qué es la seguridad ciudadana? Es tarea de todos. Es reprimir la delincuencia, más que todo con prevención. ¿Y cómo vamos a prevenir esto? Cerrando todo este tipo de locales. Nosotros queremos, como gobierno municipal, indicar que esto va a ser constante y que tenemos el apoyo de la población. Esa población que está cansada, está cansada de que el hijo que sale del colegio, porque recordemos que tenemos una unidad educativa, la unidad educativa Néstor Paz Galarza, la cual se encuentra ubicado en la avenida Libertadores, constantemente hay los reclamos. Tenemos el apoyo de la junta escolar, tenemos el apoyo de los padres de familia, de las OTBs de ese barrio, que no quieren. Ahora tenemos información, hemos ido a verificar que nuevamente están reaperturando los precintos de seguridad que con ingreso hemos clausurado. Recordarles también a ellos que la parte normativa legal específica y es clara. Aquella persona que rompe un precinto legalmente establecido y legalmente, ¿cómo lo puedo decir? Puesto ahí y lo rompe sin ninguna autorización, es un delito. Entonces, como gobierno municipal, queremos una, y esto adelantándonos a una Navidad tranquila, a un año nuevo tranquilo, pacífico, sin ninguna alteración del orden y para eso vamos a seguir trabajando. Gracias. Gracias. Gracias.